Oración para bendecir la cena de Nochebuena. Esta Nochebuena nos reunimos en esta mesa para recordar y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias Señor, Dios Padre Omnipotente, porque por tu bondad en una noche como esta, permitiste que tu único Hijo se hiciera hombre para liberarnos del yugo del pecado. Gracias Padre nuestro por el cariño de predilección que nos tienes aún sin merecerlo. Gracias Jesús nuestro Señor, porque nos enseñaste a ser humildes naciendo en un pesebre cuando podías haber nacido en un palacio. Enseñanos a ser como tú, humildes y mansos de corazón. Gracias San José, hombre recto y justo, que acogiste con generosidad al Hijo del Altísimo, y que protegiste con amor y devoción a la Santa Madre de Dios. Gracias Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, por haber dicho sí cuando el ángel te anunció la voluntad del Padre. En esta noche santa, te pedimos Señor por nuestras necesidades. Te pedimos por la Santa Iglesia Católica, por el Sumo Pontífice, por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, por los misioneros, por los religiosos y por todos aquellos hermanos que han entregado su vida para predicar el Evangelio. Te pedimos la paz del mundo. Te pedimos por nuestra patria y por nuestros gobernantes, para que sepan guiar con prudencia y justicia a nuestra nación. Te pedimos Señor por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros empleados. Señor, Dios del Universo, te damos gracias por estos alimentos que por tu bondad recibimos de tus manos. Te pedimos por los pobres del mundo que no pueden en esta noche santa cenar como nosotros cenamos. Te pedimos por ellos y por nosotros, para que aprendamos a compartir los bienes que nos das todos los días, para que a ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, sepamos vivir la caridad de nuestro prójimo todos los días de nuestra vida. Bendícenos Señor y bendice estos alimentos. El Rey de la Gloria Eterna nos haga partícipes de su Mesa Celestial. Amén. Amén.